En esta ocasión os vamos a presentar un vídeo grabado por nosotros, por los hermanos Ruy González. Podéis ver una diferencia en la que yo, David, llevo la cámara en las gafas, por lo tanto tengo esta perspectiva, y mi hermano lleva la cámara en el fusil, que tendrá otra perspectiva diferente. Nos encontramos en la citera, en el cantil de Poniente. A una profundidad de 12 metros, en la cual me meto en esta gran cueva. Mirad qué vistas más impresionantes. Primero reviso bien todas las esquinas, no vaya a haber un buen mero o algún buen pescadito bien escondido, como una dorada. Y fuera, mirad qué banco de borriquetes y de peces hay. Yo estoy escondido en la oscuridad, por lo tanto a ellos les cuesta mucho verme. Es impresionante, al que nos gusta el fondo del mar, estar ahí, tranquilo, relajado. Y mirad, ahí entra un borriquete. Con él juega el juego. Y le disparo en broma, le hago ruidos. Pero el pescado ni se va. Hasta que ya, pues decido dispararle. Le he dado unas oportunidades, eh, para que se fuera. Pero ya os digo, al estar tan escondido en la oscuridad, le cuesta mucho vernos. Y así es más fácil cogerle. Y con una amnea de un minuto, 43 segundos. He conseguido la captura de ese bonito borriquete. El cual de disparo, me ha quedado totalmente muerto. Aún así, siempre hay que asegurarse y rematarlo. Ya tengo a mi hermano, que está de barquero, pendiente para recogerme la pieza. Pues bueno, comentaba la otra perspectiva de la cámara. Como veis, esta cámara está fija en el fusil. No está en la cabeza, como la llevo yo. Entonces, es mi hermano el que está bajando. Aquí lo vemos como está bajando a una profundidad de unos 20 metros. Como podéis ver, mi hermano tiene esa costumbre. Antes de llegar al fondo, ya empieza a hacer rívidos culturales. Vemos como nada va a llegar. Se aproxima a esa visera. Lo primero que hace es revisarla. Y acto seguido, se queda haciendo la espera. Y mirad el borriquete que le entra. Le ha dado un buen disparo. No ha llegado a matarlo del todo, pero se ha quedado ahí parado. Un minuto, 23 segundos ha hecho de armea. Y ya, pues una vez arriba, recupera ese borriquete que ha capturado. Pues recorto un poco el vídeo, para que no se haga el muy lento y no os aburráis. Y aquí, ya tenemos el borriquete. Qué guapo, ¿eh? Muy, muy buen tamaño. En esta ocasión, como veis, estaba yo de barquero. Y nuevamente, como podéis ver, es mi hermano el que baja. Vuelvo a bajar sobre la misma zona, en la que está en esos 20 metros de profundidad. Y en esta ocasión, en las mejores imágenes, algunas veces pasa. Y esta vez pasó. La cámara se apagó justo antes del disparo. Justo antes de que le entrara un buen dentón. Mirad, ahí vienen los dentones. Uno se va a la derecha. Y los dos estos a la izquierda. Y se apagó la batería. No sé a cuál le disparo a mi hermano, pero me llamó rápidamente. Y bajé a buscar ese dentón que se había quedado encuevado. Me sorprendió que en tan solo unos segundos que yo había llegado a donde estaba mi hermano, ya todo el nylon estaba lleno de alga. Mirad, esa alga asiática. Lo tenía lleno. Y cuando iba para abajo, vi una gran morena, la que venía directo a donde estaba el dentón. Y ahí, escuché como estaba todavía pegando coletazos el dentón. Y ya directamente me fui para él. Pero conseguí hacer un buen disparo. Y sin arrimarme por esa morena que estaba detrás, conseguí sacar el dentón y ir para afuera. Aunque se quedó la punta de la varilla del fusil de mi hermano abajo. Por lo que estuvimos un poquito arriba hasta que se soltó. Y desde arriba ya conseguí un hermano subirla. Me hizo falta volver a bajar para sacarla. Ahí escuchamos, mi hermano. Cómo se pone contento cada vez que consigue sacar un buen apiezo. Y bueno, pues mientras mi hermano conseguía sacar esa varilla. Y recuperar su dentón, pues yo decidí hacer otra bajada en la misma zona. En principio, a ver si veía otro dentón, claro. Aunque suele ser difícil. Ya que son un poquito huidizos. Y era complicado que mantuvieran el mismo sitio. Pero fue una bajada muy bonita. Ya que bajando, mirad un mero, el cual va por debajo. Y se mete en aquella esquinita. Ahí se quedó con media cabeza, medio cuerpo fuera de la cueva. Ahí lo vemos. Es chiquitito. No era muy grande. Por lo tanto, simplemente me dediqué a grabarlo y a verlo. Hay una gran cantidad de pescado de donde venía el mero. Ya una vez aquí cogimos uno de 17 kilos. Es impresionante cuando te rodea tantísimos peces. Yo quería un dentón, pero bueno, vi que venía un borriquete. Al cual me puse a apuntarlo mientras miraba a todos lados. Y por mirar a todos lados, al final, lo fallé. Me fui para arriba sin conseguir la captura. No siempre se consigue apuntar bien. Y en mis manos, vemos como ya está terminando de recuperar ese dentón. Pues bueno, ahí habéis escuchado como comentaba el lance con mi hermano y con Antonio Pilla. Un referente de la pesca submarina en nuestra zona. Al cual, montones de veces, siempre he escuchado que mero de menos de 10 kilos nunca hay que dispararle. O por lo menos, antiguamente lo que hacían. Aquí, estoy en la citera. En la poca agua. La zona donde normalmente en invierno cogemos bastantes lubinas. A mirar una piedra, ya muy conocida, un túnel, en la que se meten las lubinas. Pero solo hay lisas, las cuales hemos visto que estaban por ahí moviéndose. Reviso bien las esquinitas, por si acaso hay alguna dorada o algún pez escondido, pero nada. No tengo suerte. Así que para arriba. 52 segundos de arnea. No déjame la piedra, tú, relesa. Así que nuevamente, para abajo. Ya me he pasado la citera. Ya estoy un poquito en la zona de Zahora. Un poquito más al fondo. Sobre unos 15 metros de profundidad, en una zona de cascajos. Esa zona le gusta mucho a la hurta. Esa zona de piedra-arena. Y ahí podéis escuchar cómo hago ruidos guturales para que se acerque. Cómo hago ruidos con el fondo para llamar la atención a ver si consigo que alguna hurta se acerque. Y mirad, tengo suerte. Ahí viene una. La cual entra hasta la casa. Casi toca la varilla con la cabeza. Pero mirad que la tenía cerca. Pues nada. Y aún así he conseguido darle un tiro certero. Como suele hacer mi hermano o buscar los aes o otros pescadores. Normalmente dejan seco al pe en el mismo momento. Un minuto treinta y dos segundos. Para conseguir esta bonita hurta. Al estar viva, pues me cuesta un poquito más recuperarla, cogerla bien. Para que no se me escape a la hora de rematarla. Ahí está. Bien rematada. Pues aquí va mi hermano para abajo. Vamos con una zona bastante plana, donde hay una viserita. También en esa parte, la parte derecha de la fitera. Y en esa esquina, hay una zona de cascajos con cantiles bastante pequeñitos. Y en esa esquina, hay una dorada escondida. La que mi hermano sí que consigue dar buenos disparos. Y la han saltado. Mirad qué buen disparo. Y qué buena dorada. Eso sí, efectividad. Ya digo que casi siempre, casi todas las capturas se hacen prácticamente al llegar al fondo. Normalmente no hay que hacer largas esperas. Por aquí lo tenemos, nuevamente respirando. Y vuelvo a bajar mi hermano para el fondo. Y vuelvo a bajar mi hermano para el fondo. Así que funciona. Y yo también suelo hacerlo, alguna vez que otra. Sobre todo cuando estamos en esta zona de hurtas. No sé lo que le pasa a la cámara. Que pierde el audio. Al llegar parece que le da un golpe o algo. Y cada dos, tres segundos va perdiendo el audio. Vemos como mi hermano se aproxima un poquito a ese cantil. Para ver si hay otra dorada. O algún otro pescadito escondido. Pero nada. No tiene suerte. Y aquí sí. Se le aproxima un banco de salmonetes. Por eso hay que tener buena puntería. Pero mi hermano la tiene. Y consigue dar un disparo perfecto. Los salmonetes suelen ser bastante finos. Y algunas veces, como le des un poquito alto o bajo. Se desgarran y se rompen. Un minuto treinta y dos segundos de asnea. Para coger este salmonete. Es una pieza espectacular. Están buenísimos. Algunos prefieren los salmonetes pequeños. Pero a mí me gustan los grandes. Eso lo echas en la sartén. Y cuando te lo estás comiendo. Y tiene bastante carne. Es alucinante. Mirad que pedazo de salmonete. Pues esta es la última imagen que voy a poner en este vídeo. Para que no se haga muy largo. Normalmente lo hago más corto. Y ya vamos unos cuantos de minutos viendo este vídeo bastante largo. Con un borriquete capturado a la caída. Ya hay un poquito de corriente. Y vemos como el borriquete está aguantando ahí la corriente parada en el fondo. Y de mano justo le cae encima. Así que otra vez. Bajar y subir. Para conseguir la captura de este gran borriquete. Pues bueno. Como siempre os digo. Espero que os guste el vídeo. Espero. Ver vuestros comentarios. Y si os gusta además compartirlo. Que ya os digo. Que nos ayuda bastante. A que todo el mundo pueda ver nuestros vídeos. Muchas gracias. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Suscríbete!